El empresario Landolfi Marte manifestó que es alarmante la ola de robos y atracos existente en la provincia, lo que mantiene a los moradores de este municipio atemorizado de salir a las calles en horas de la noche, por lo que no pueden hacer vida nocturna. El caso más reciente fue este fin de semana, donde una hija del reconocido periodista Heriberto Paulino fue atracada juntas a otras personas después de ser inaugurada su tienda. Lamentablemente estamos al grito al cielo, este pueblo está desamparado, necesitamos que las autoridades pongan carta en el asunto porque es insoportable. Uno no bien sale a la calle cuando se da cuenta de que han sido dos, tres, cuatro, cinco, o sea, es incontable la cantidad de robos atracos que están sucediendo en nuestra provincia. Llamamos a nuestros hermanos a la Cámara de Comercio, a que nos ponamos y nos reunamos con las autoridades, ya que en varias ocasiones hemos pedido eso a las autoridades, pero lamentablemente no hay forma de que todos juntos nos esrubemos por un solo camino para echar la provincia hacia adelante. Esperamos que con todos estos robos no vengan más desgracias, ya que tú sabes que nosotros en una ocasión fuimos víctimas de estos acracos. Nuestra familia sufrió en carne propia lo que son los embates de la delincuencia. Esperamos que no sea tarde para que nos unamos y empezamos a tomar carne de donación. Consejos entre todos a buscarle la solución a nuestros malos, ya que no deseamos que nada malo le suceda a otra familia. Para entonces, después de que suceda algo malo, nos reunamos, hagamos 20.000 reuniones y busquemos las soluciones que tanto necesitamos ante tanta hora de delincuencia. Por lo que les hizo un llamado a las autoridades de buscarle solución a la inseguridad que están viviendo los habitantes de Monseñor Noel. Para NotiB, Julio César Núñez.